Les voy a contar una intimidad mientras presento el capítulo 23 y ustedes ponen me gusta y esa intimidad es que a mí me gusta jugar al FIFA los sábados a la mañana donde por cuestiones lógicas de respeto no puedo andar a los gritos como a mí me gusta y es ahí donde aprovecho a jugar muchos partidos para que dentro de un vídeo podamos avanzar bastante con esta serie después los edito de esta forma dejando un poquito con más flow, con más rapidez y que ustedes puedan entretenerse un poquito más dicho eso ahora estamos viendo el partido que ganamos frente a Empoli venimos muy bien en la serie A y eso nos está gustando un montón obviamente jugar partidos completos como ustedes también me dejaron en los comentarios hace que sea más fácil poder ganar los partidos sobre todo porque no es que dependemos de los momentos y de definir algún mano a mano acá tenemos los 90 minutos de partido para romperla toda y es por eso que aprovechamos también para cumplir ciertos objetivos de contrato por ejemplo en este partido de conference que yo sabía que acá podía tener un poquito más de libertad busqué mucho meter goles con calidad acá metimos ese gol de cabeza ese festejo es en honor a Robert Galati honor a tres bombas Galati que la rompió toda en el Luna Park aguante ser team Robert y bueno acá empezamos a pegar con calidad algunos goles metimos, otros goles pifiamos acá metemos ese gol teníamos que meter tres goles para renovar el contrato acá intenté pero me bloquearon ganamos ese partido de conference 2 a 0 y nos quedaba este partido contra el Udinese Udinese que viene bastante bien la verdad es un equipo bastante jodido y es un partido que nos costó ahí Sterling hizo todo bien menos la definición acá me achuran, me dan una patada terrible yo pensé que le iban a dar cárcel pero solo le sacaron la amarilla y acá vemos la repetición obviamente estaba lejísimo o sea en 33 metros no iba a patear al arco nada que no voy a patear al arco obviamente que si voy a patear al arco un poquito despacio el tiro a mi criterio fue bastante despacito pero bueno y acá a los 57 ya dije bueno este partido está bastante cerrado tengo que patear desde cualquier lugar por suerte quedan mal parados tras una contra rompemos el arco metemos el 1 a 0 al Udinese equipo que como dije antes viene bastante bien me abrazo con Ozymen con Gabri y ganamos ese partido 1 a 0 y así está la tabla de posiciones en las primeras 8 fechas ganamos 6 partidos perdimos 2 y ahora jugamos contra el Spezia que no viene específicamente bien está en el puesto 11 tenemos que ganar miren ahí abajo a la derecha en Spezia está Ben Brereton Díaz el inglés chileno que se oficializó chileno por Football Manager pero igual atacan ahora con verde ah bueno el golazo que me acaba de meter el Spezia que increíble golazo que me acaba de meter este jugador es la clase de gol que amerita repetición un zurdazo envenenado desde 22 metros no fue tan al ángulo pero si bien esquinado nuestro técnico nos alienta tenemos que dar vuelta el partido y se viene para el segundo el Spezia bien Meret sacando esa pelota al córner de momento tuvimos muy poca tenencia de la posesión el Spezia está jugando muy bien bien Meret ahí saliendo a cortar ese córner igual me tengo fe para meter algún gol pero cada vez queda menos tiempo como me encanta bajarla ahí Cofana juega para nosotros me voy del marcador te la doy a Sterling Sterling porque pateó desde ahí vamos por la contra a ver si podemos equilibrar este partido nos frenamos damos un pase excelente solo mano a mano carabachelia y el arquero la manda al córner como vieron antes venimos bastante bien con los cabezazos nos tiran el córner no la mufé no puedo tener tanta mala suerte na 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 me acaban de cagar me acaban de cagar eso fue gol no te puedo creer como me cagaron el gol toda la pelota está adentro o no toda la pelota está adentro en la línea no esto es acá me están cagando perdonen pero me están re cagando lo miramos en cámara lenta alejamos un poquito la cámara cabeceamos palo boom ahí na me estás diciendo en serio que no es gol pareciera que un pelito del pasto que está blanco está sobre la pelota mirá como nos barcaron boludo como nos cagaron el especia quiere el segundo con nardoni bien meret nuestro arquero está atajando bastante bien es buen arquero suele atajar bien yo me voy a ir para la contra total la van a jugar en corto no voy a colaborar en defensa pero si pinto una contra voy a estar dispuesto a correr ataca para el segundo bien meret nuevamente nuevo corner me parece nuevo corner para el especia de delantero por izquierda seguramente entró Simen ahí lo está moviendo con la nueva Simen bueno vamos a jugar con él la pido acá en largo y la voy a bajar como yo sé ahí la dormí Alex Moreno para Robela y a ver si en esta podemos empatar el partido empatar o dar vuelta porque iríamos uno a uno si bien ustedes ven uno a cero me están cargando no la quiero perder ahí la pierdo de una manera totalmente estúpida no puede ser le salen todas a la especia hoy que parece que se va a llevar los tres puntos es cuestión de recuperar la pelota y que me la tire en larga para poder correr ellos están muy al ataque y están mal parados en defensa quedaríamos en un mano a mano a ver ahí la recuperó Benducir a ver que hace Robela y me la pasan acá bueno a ver yo le pido que corra a Osimén vamos avanzando nosotros bien buena buena esa si Osimén mano a mano no me la pasa a mi no se la pasa a Benducir Osimén no la caguen Gabri Veiga la voy a tener que pedir me parece Gabri Veiga uy buen pase para nosotros ay Dios ese pase me complicó un montonazo bueno no vamos a ganar todos los partidos esta vez perdimos 1 a 0 en la conference los dos partidos que jugamos los ganamos es momento de reponerse de esa derrota somos visitantes tenemos que ganar buen pase del tanque lo deja solo a Robela mano a mano rebote en el defensor y le queda justo al arquero Nardi si 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 estoy habilitado estoy habilitado y tengo que meter un gol con calidad con R2 ahí está creo que acabo de cumplir todos los objetivos de contrato lo cual es excelente porque no tuve que poner la dificultad en principiante si me quedan goles dentro del área pero bueno como pueden ver con los goles de cabeza y con estos desmarques que pego voy a llegar claramente al objetivo 1 a 0 ganamos este partido que bueno que aprendí a hacer correr a los jugadores con el R1 en los otros obviamente para que se desmarquen Gabri patea le rompió el arco y encima nos dan una asistencia gol de Gabri 2-0 y el tanque va agarra la pelota en la meta de la cancha y va y va y va y va se mete al área cruza el tiro y mete el doblete 3 a 0 como se nota la diferencia de calidad se nota muchísimo sin duda que los equipos de la serie A son más competitivos que los que vamos a enfrentar acá en conference así que no estaría mal que la conference sea el primer título internacional que consiga el tanque igual falta un montón no nos podemos llegar a cruzar algún equipo poderoso y perder y pecharla como suelen pasar en esta clase de modo carrera miran ahí la pierde Alex Moreno uff por bocón 3 a 1 que golazo nos metieron la pierde como un boludo y como cruzan los zurdazos los zurdos demostrando la supremacía me meto al área a ver si puedo meter un gol de cabecita o de chilena de 3 de 2 hat-trick 4 a 1 termina el partido 4 a 1 claramente me llevo la pelota después de perder quedamos a un punto de la liga y ahora enfrentamos al bolonia pero tenemos 4 puntos de habilidad para agregar y yo había dicho que iba a mejorar los pases podemos mejorar efecto no centros no estaría mal acá centros y efectos efecto y visión pero quiero pases cortos o ya no puedo mejorar más pases cortos a ver vamos a mejorar acá pase largo visión pero me quedaría sin para agregar a otro voy a mejorar entonces acá esto quiero mejorar centro y efecto y me queda un punto para agregar acá bueno no mejoramos mucho lo que son los pases pero creo que todo lo que es pase cortos ya lo mejoramos al máximo seguimos con media 88 y enfrentamos al bolonia el tanque en la primera del partido bien algo que no les había dicho es que le mejoré la pierna mala a 5 estrellas entonces tanto con la izquierda como con la derecha metemos golazos 1 a 0 la paso y me voy me voy me voy me voy miren como lo vi miren como lo vi ahora que tengo pase largo juego para Gabri Wendous y ah bueno quien es Lemoyne Alina Lemoy la de Milay bueno a ver dentro al área buscamos una chilenita ojo no hay que confiarse que después los partidos no se ganan y sufrimos en la tabla de posiciones Alex Moreno le damos a Gendous buen pase para Sterling a ver si se viene uno más toma taquito para Gabri que patea Lemoyne la manda al corner le vendrá un centro al área cabeceamos no no cabeceamos pero esta pelota la voy a pedir acá yo la voy a pedir pasenmela a mi desde afuera del área uff le reventé la cabeza al defensor Gendous si con la pelota si me la pasa puedo un gol más vamos a pegarle uff dios mío cuiden ajusten bien la red ajusten bien la red porque por ahí de un pelotazo la rompo a la mierda 2 a 0 le estamos ganando al Bolonia a cuantos kilómetros dicen que va un pelotazo así del tanque yo creo que a los 200 llega colazo pum terrible ojo que viene el descuento bien mere ahí hago picar a Sterling y miren como se desmarca pelotazo con la derecha al área uff si llegaba a ganar esa pelota Sterling estaba muy complicado pero bueno miren el lateral que gané de una jugada donde no tenía peligro la pido la paso Gabri uff si la recuperé en el área Caraghelia para el tercero y Lemoyne la manda la saca la saca del arco y esta es la última del partido que se va a terminar si me la dejan yo pateo el arco pero no creo que llegue por velocidad pero que bien que estoy cubriendo la pelota a ver si puedo meter un centro ahora que mejore eso pase para Caraghelia vale se la dejamos servida pero no pudo meter el gol igual ganamos 2 a 0 y estamos punteros yo podría dejar hasta acá este video pero teniendo en cuenta que enfrentamos a la Roma que es un equipazo y que encima están cuartos vamos a jugar este partido como el último de este video así que si todavía no dejaron like háganlo ya mismo de más está decir que la Roma tiene un equipazo ahí estamos viendo a Cristante vimos a Dan Juma y ahora abajo seguramente aparecerá el 11 del equipo visitante pero eso no es excusa si queremos ser campeones tenemos que ganarle a casi todos y demostrar que somos los mejores hacemos picar a Caravachelia que toma su tiempo pero va a picar creo que igual se metió en offside ahí como vieron al inicio del partido en nuestra formación estamos muy cansados porque venimos jugando cada 3 días eso no es excusa tenemos que ganar vamos a buscar el centro a ver si Sterling lo cuelga buen pase para Gabri atrás pumba toma anda a buscarla no sé quién es el arquero se parece a Cabani el arquero pero qué golazo acabamos de meter en este partido importante como siempre el tanque está presente 1 a 0 buen pase de Gabri y ahí pumba no dudamos en romper el arco miren cómo levantamos el arco yo creo que este tiro ya superó los 200 kilómetros por hora casi rompemos el arco el tanque patea así porque después cuando cabecea la pelota queda en la línea y no me cobran el gol acá quiero despejar cualquier tipo de dudas Sterling va a tener que correr porque nosotros estamos muy cansados vamos Sterling buen pase para el tanque jugamos con Gendu sí ese centro tiene que venir a la cabeza negra del tanque cuál la otra cabeza negra de Sterling con cariño obviamente cero racismo no al racismo Robela juega para Sterling el tanque que no se puede ir de su marcador termina el primer tiempo 1 a 0 y no hay que confiarse ya se juega el segundo tiempo empata el Sassuolo mientras yo miraba cómo estaba el Sassuolo me sacan la pelota de hecho va ganando la Juve al Sassuolo 2 a 1 bien Gendu sí bien Gendu sí y se me metió para el otro lado pero ese pase iba en busca del Giorgiano seguimos ganando por la mínima hay que meter uno más para estar más tranquilos porque la Roma una va a tener y nos la va a mandar a guardar nuevo gol de la Juve no sé por qué nos muestran tanto eso sí mucho creo que no nos impactan vamos con Sterling bueno fue todo pelota todo pelota no vamos a llorar por llorar después de haber llorado el gol eso sí fue y que nos cagaron no hay que complicarse cuando tenemos la pelota en nuestro lado bien viene el especial está ganando al Inter me parece no estoy entendiendo no empate no estoy entendiendo cuando me aparecen los goles ahí ahora se viene la Roma viene a Kanji esto es contra a ver qué hace este acá atrás bien Parisi sí 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 ya lo hice picar ya lo hice picar pero sigo yo con la pelota pateo con Tribela uff Dios mío qué golazo acabamos de meter a los 88 minutos un tiro de tres dedos de Tribela como se llama en este juego un golazo sin precedentes le rompemos el culo a la Roma 2 a 0 qué golazo acabamos de meter 27 metros imposible para el arquero nosotros tenemos el playstyle de Tribela y lo demostramos sí vos papá vos tanquecito vos Bernard el loco 22 termina el partido doblete del tanque 2 a 0 le ganamos a la Roma y por si querían ver esto ya podríamos renovar el contrato de hecho puedo arriesgarme a pedir un sueldo mejor y tendrá que meter dos goles con calidad y un gol más dentro del área igual el sueldo como no lo uso para nada no me importa mucho creo que eso no tiene mucha influencia posiblemente sí para los equipos y el prestigio pero la verdad que eso a mí no me interesa y despido este vídeo mostrándole la tabla de posiciones 11 partidos ganamos 8 perdimos 3 como cambia cuando se juegan los partidos completos 19 goles y estamos a 3 de nuestros escoltas Juventus y el Atalanta obviamente el goleador de la serie es el tanque Bernard con 14 goles en 11 partidos y en la conference también somos goleadores tenemos 6 goles en 3 partidos yo dejo hasta acá este vídeo si les gustó recuerden dejar un like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo feliz navidad y nos vemos chau